En este vídeo vamos a demostrar la facilidad con la que Hamster Free Video Converter convierte la gran mayoría de vídeos a cualquier formato que necesites. Seleccionamos un vídeo cualquiera que queramos convertir, en este caso uno con extensión FLV. El primer paso consiste en arrastrar el archivo a la ventana de Hamster. Como ves, puedes convertir varios archivos a la vez y se te indica la duración y formato de cada uno. En el siguiente paso, especificas el formato de salida que quieras para el archivo. Hay dos opciones. Una es escoger directamente el dispositivo con el que querrás reproducir el vídeo. Con esta opción, Hamster Free Video Converter adaptará las características del nuevo archivo para hacerlo compatible con ese dispositivo que hayas escogido. Encontrarás una lista muy completa, reproductores portátiles, teléfonos o hasta consolas. Escoge la calidad y empieza la conversión. La otra opción es escoger el formato exacto que prefieras para tu archivo final, con la resolución que decidas, el códec que quieras y los fotogramas por segundo, velocidad y calidad que escojas para el vídeo, así como para el audio. Dale a convertir, decide la carpeta de destino y cuando acaba el proceso, ¡voilá! Tienes un nuevo archivo con otra extensión preparado para reproducirlo donde quieras. Hamster Free Video Converter es una solución magnífica para ver los vídeos donde necesites. Y ya tenemos un nuevo archivo de